¿Cómo estás? Entonces, a ver si lo podemos escuchar. A Rodri hizo una presentación para que se emocione el hombre, prácticamente. Se quebró y está emocionado. Capaz que por eso todavía no responde. Vamos a ver si podemos escuchar. Hola, hola, buenas noches. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, los estaba escuchando. Ah, bueno, no te escuchábamos. ¿Cómo andan? Buenas noches. No te escuchábamos nosotros a vos. Buenas noches. ¿Cómo andas, Chila? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien. Bueno, acá haciendo el programa como todos los jueves, hasta las 12 de la noche, hablando el rojo, informando, opinando. Y bueno, como decíamos, hoy tempranito pedía la nota con vos porque teníamos ganas de saludarte, teníamos ganas de saber cómo te sentiste. El hincha te quiere, nosotros te queremos. La verdad que le has pasado feo, nunca bajaste los brazos. Rodri, el otro día volviste como si no estuviese lesionado. Pero, ¿cómo te sentiste vos? Bueno, la verdad que, como lo decís vos, Mati, la verdad que se hizo muy difícil todo. Pasó mucho tiempo. Pensar que casi un año y medio, sí, año y medio más o menos sin jugar. Así que la verdad que estoy muy contento, muy feliz de haber vuelto. Y bueno, ahora obviamente vamos por más. Bueno, contame qué es lo que pasaba por tu cabeza una vez que te llamó Bacari para entrar, cuando terminó el partido. Porque, Rodri, hay mucho tiempo, la verdad, fuera de las canchas. No es normal. Bueno, la verdad que muy contento. La verdad que parecía como que me estaba llamando y me hizo acordar el día del debut. Como que se empezó todo de nuevo, ¿no? Porque, la verdad que, como te dije recién, pasó mucho tiempo. En todo ese transcurso era convivir con el dolor. El año pasado se hizo muy difícil. Y era, como te dije, convivir con el dolor. Y se hacía muy largo. Y se pasaban muchas cosas por mi cabeza. Y la verdad que estar ahora de nuevo en consideración. Sentí el volver a ser jugador. La verdad que no hay nada más lindo que eso. Y la verdad que estoy muy feliz. ¿Cuál fue, Chila, el peor momento de esta última lesión? Porque, digo, te pasó una vez, bueno, te puede pasar dos, tres. O decís, la pucha, pero cuántas veces me va a pasar. ¿Cómo fue esa sensación en esta última lesión? Bueno, el año pasado la verdad que se hizo muy largo todo. Porque, a ver, uno cuando tiene este tipo de lesiones, vos decís, bueno, entre cinco, seis, entre seis y ocho meses ya estoy, ¿no? Con el alta médica para volver a jugar. Esa era nuestra sensación en ese momento cuando estábamos haciendo la recuperación con Toto Pozo y con Fer de Rosa. Y, bueno, la verdad que llegaba a nosotros a los tres meses y medio ya estábamos entrenando con el grupo. Tres meses y medio, cuatro, ya estábamos con el grupo. Y la verdad que seguía con mucho dolor, mucho dolor. Ah, estaba el Dr. Ríos ahí, ¿no? Estaba el Dr. Ríos, sí. La verdad que, bueno, como te decía, estaba con mucho dolor. Y yo, bueno, en ese momento les comentaba a los médicos y, bueno, ellos me decían que era normal por el tiempo que llevaba y porque, bueno, es una rodilla operada, ¿no? Pero, bueno, ya después llegado a los ocho, nueve meses, seguía con mucho dolor. Y, bueno, ahí es donde fue que tomé la decisión de hacer la limpieza, que era la toilette. Así que creo que fue la mejor decisión y, bueno, después de ahí arrancamos de cero y, bueno, por hacia ahí hoy ya estamos de nuevo en el ruedo. Chila, ¿y la cabeza cómo juega en todo esto? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo vos, en realidad, fuiste pasando todo este tiempo? Ya no de lo físico, que lo has contado muy bien, sino desde lo anímico, dándote fortalezas, digo, porque aparte de ser la tercera vez, uno imagina, por ahí, más que nada lo pienso, si me pasara a mí, ya dice, bueno, basta, listo, no es para mí. Vos, al contrario, le diste más, con mucha más garra, y hoy estás de nuevo jugando. Digo, ¿cómo viviste todo este proceso en lo anímico? Difícil, la verdad que complicado, el año pasado la pasé muy mal, muy mal. Fue, creo que, el peor año de que estuve en Independiente, como te dije, en lo anímico, porque, a ver, al no hacer lo que te gusta, como que, viste, se hace todo más complicado, encima estando lejos de la familia, viviendo solo, la verdad que, y era también convivir con el dolor, era dolor, dolor constantemente, dolor antes de dormir, dolor después de dormir, ya me levantaba a las 6, 7 de la mañana para ir a entrenar, y ya me bajaba a la cama y apoyaba el pie, y era dolor, o sea, y así todo el día, imagínate, entrenar con dolor, la verdad que fue muy angustiante, muy doloroso, se hizo muy larga la recuperación, pero como te dije, nunca bajé los brazos, siempre confié en Dios, me apoyé en mi familia, en la persona que quiero, en mis compañeros, y le metimos para adelante, y bueno, volvimos, pero a ver, no fue, como te dije, no fue nada fácil, fue muy complicado, y el día a día se hacía muy difícil. ¿Se busca ayuda profesional, Rodri, en este caso? No sé si lo has hecho vos, pero digo, ¿se te ocurrió hacerlo, si no lo hiciste? ¿Buscar un psicólogo que te diera una mano, para estos casos? Sí, obviamente, obviamente, hablo siempre con Ari, el psicólogo del plantel, con Ari, bueno, después también aparte, tengo un coaching, así que siempre, el coaching, con mi coaching, arranqué igual a los, ya llevaba como nueve, nueve, diez meses, así que arranqué un poco tarde, pero bueno, siempre estuve trabajando con ellos, y bueno, también, obviamente, me apoyé en ellos, y salimos adelante. Y, Chile, ¿en algún momento, en estas decisiones feas, o pensamientos malos que tiene uno, en algún momento dijiste, basta, cuelgo los botines, esto no va más? Y mirá, por un momento, me decía, qué sé yo, tenía ganas de volverme a mi casa, tenía ganas de volverme a mi pueblo, estar con mi familia, pero bueno, yo me considero que soy muy fuerte mentalmente, y siempre tuve claro mis metas, mis objetivos, a dónde quería llegar, y eso, siempre tuve ese pensamiento de chiquito, de imaginarme venirme a los diez años, dejar toda la familia, y venirme a vivir solo a Buenos Aires, así que, imagínate, por momentos se me pasaba por la cabeza, pero bueno, pues decía, no puedo tirar la basura todos estos años que estoy acá, todos los años que viví en la pensión, así que siempre me apoyé en la fortaleza mental y en mi familia, y obviamente en Dios, y así pudimos salir adelante. Gago, decía Chila en su momento que él aprendió, ¿vos qué aprendés de estas situaciones? No, y aprendés mucho, obviamente, a valorar mucho más las cosas, a ver, simplemente el hecho de ser jugador, y ya el no estar con dolor, ya imagínate eso, ya es una felicidad enorme para mí, y obviamente el disfrutar el día a día, estar con los chicos, hacer los trabajos de campo, de gimnasio, yo la verdad que todos los días, cada vez que salgo a hacer los trabajos con los chicos, estoy con la sonrisa, oreja a oreja, porque lo disfruto un montón, imagínate, estar más de un año y medio sin jugar en primera, se hizo muy largo todo, y yo la verdad que hoy en día lo disfruto un montón, y obviamente se disfruta al doble. Bueno, Chila, ahora sos considerado por Bacari, que siempre te quiso, siempre te pidió, ¿te ves mejor, por ejemplo? Que por ahí no eras tan tenido en cuenta, en la última parte de Tevez, ahí estabas complicado, te veía feo ahí, veías la mano jodida. Sí, la verdad, bueno, en su momento, sí, la pregunta que hiciste vos, sí, la verdad que estoy contento, la verdad que Julio, bueno, llevó hace poquito, y está haciendo un gran laburo, así que bueno, estamos todos muy contentos, y la verdad que le estamos metiendo, pero bueno, cuando estaba Carlos, en su momento, bueno, yo había tenido una charla con él, él al principio me había dicho que quería contar conmigo, que le metan la recuperación, y bueno, yo de ese momento, obviamente siempre quise estar y dar lo mejor de mí, pero bueno, después, más adelante, hemos tenido otra charla, él me había comunicado que bueno, que me quería bajar, que por ahí no estaba mi mejor momento, mi mejor nivel, pero bueno, yo después de esa charla, en esa misma charla, le comenté que yo no estaba de acuerdo, que la verdad que quería seguir en el plantel, y que obviamente quería recuperar mi nivel, y quería quedarme, y tener continuidad, y ser protagonista, después bueno, obviamente me quedé en el plantel, y bueno, después a las dos semanas, Carlos se va. ¿Y aceptó bien? ¿Te ves eso, Chila? Porque recuerdo, bueno, capaz que fue en situaciones distintas, que con Totopozo tuvo ese cruce, vos también te plantaste, como estás contando ahora, pero lo tomó bien, digamos. Sí, 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 yo la verdad que, respetaba su decisión, pero no estaba de acuerdo, porque a ver, yo había vuelto, hacía dos o tres semanas, entrenar con el plantel, y obviamente de un día para el otro, vos no vas a recuperar, tu estado físico, mismo futbolístico, yo creo que eso lleva un determinado tiempo, y lo que yo le transmití a Carlos, fue que a mí me hacía falta una buena, una buena pretemporada, que apuntaba a hacer una buena pretemporada, y después obviamente, meter un buen semestre, ese era mi objetivo, y eso fue lo que yo le aclaré, a ver, como te dije recién, de un día para otro, no recuperaba el estado físico, y futbolístico, y bueno, yo bajaba reserva, para ir poniéndome a la par de los chicos, pero obviamente, lo que yo apuntaba, era hacer una buena pretemporada, que estamos en este, en estos momentos, y obviamente, apuntar al semestre que viene. ¿Y crees que te puede favorecer, Chile, al juego de Bacari, que uno se ve con un fútbol ofensivo, que trata de salir jugando de abajo, que hace mucho hincapié en los extremos? Sí, sí, yo creo que sí, la verdad que la idea de Julio, está buenísima, propone siempre, que sus equipos sean, que sus equipos sean, sean muy ofensivos, y obviamente usando mucho los extremos, así que, la idea obviamente, de estar ahí, y dar lo mejor, para poder estar entre los once, obviamente. ¿Te motiva también verlo a Hidalgo, a Santi López, a todos los chicos? También eso es una motivación extra para vos. Sí, obvio, siempre es lindo estar, estar compartiendo con chicos del club, la verdad que somos mucho en el plantel, y, y siempre lo hablamos, y la verdad que valoramos mucho en el lugar que estamos, y la verdad que es un privilegio. ¿Habló con vos en particular, Bacari, respecto de, de lo futbolístico, y, y de lo que puede llegar a pasar con vos este semestre, Chila? No, no, no hemos hablado con Julio aún. Directamente llegó, te, seguiste en el plantel de primera, y, y te convocó para estos partidos. Así es. Bueno, Chila, de los refuerzos, ¿conocés alguno que más o menos son de tu edad? ¿Te tocó enfrentarlos? De los refuerzos, de Pelerino y Lomónaco. Ah, sí, 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 con, con Kevin, hemos compartido en las selecciones juveniles, Ah, me parecía. Y nos hemos enfrentado muchas veces, obviamente de chiquito, porque somos la misma categoría, porque él jugaba en Lanús, y con Marco, no, con Marco no, no, no hemos compartido, y no, no nos hemos enfrentado anteriormente. ¿Y qué no podés decir de Kevin? No, no, es un gran futbolista, tiene muchas condiciones, tiene un muy buen físico, y creo que puede aportar mucho al plantel. Bueno, la última, Chila, a nivel grupal, el objetivo es el que dicen la mayoría, tratar de meterse una copa, apuntarle fuerte a la Copa Argentina. Tal cual es el objetivo, meternos, estar siempre entre los primeros puestos, como demanda la historia, y obviamente tratar de llegarlo más lejos, o ganar la Copa Argentina, para también meternos una copa. Así que, esos serían los objetivos. Ojalá, Chila, ojalá, porque la gente se lo merece, bueno, sabés que la gente te quiere mucho, te banca mucho, ¿sentís ese cariño también de la gente? Sí, tal cual. También quiero hacer un agradecimiento especial a todos los hinchas, la verdad que siempre, en todo momento, he recibido su apoyo, su cariño, mensaje de todos, así que, un agradecimiento especial para todos ellos. Te queremos mucho, Chila, ojalá te vaya bien, y rompela toda, que te lo mereces. Gracias, Mati, querido. Abrazo, y bueno, saludos a todos. Abrazo grande. Bueno, Rodrigo, el Chila, Márquez.